Sí, yo uno por... Hay un muerto. Hay dos, hay dos. Vamos a verlo de un pronto y tú continúas, retoma el tema. Adelante, buenos días. Adelante. Sí, muchísimas gracias, amado. Efectivamente me encuentro en el hospital San Vicente de Paúl, donde la mañana de hoy, a primeras horas, falleció el señor Renato Almonte, de 46 años de edad, quien residía en el sector Santa Ana. Él mismo falleció a causa, de acuerdo a lo expresado por sus familiares, a causa de ingerir bebida adulterada. Decir que Renato laboraba en el área del ayuntamiento, específicamente en el departamento de Ornato. Y acá se han dado cita a tempranas horas de hoy, familiares de este hombre de unos 46 años. Su padre, entre llanto, le exigía a las autoridades de salud pública tomar las medidas pertinentes, dado que éste destacaba que hace solo unos días falleció en el mismo sector Santa Ana, otra persona que era vecino del señor Renato. Y el padre le pide a las autoridades que hagan una ardua investigación para que se frene este tipo de decesos. También decir que las autoridades están investigando también la muerte del señor Bernardo Antonio Camilo Rincón, quien también falleciera anoche en este hospital San Vicente de Paúl. Él mismo es oriundo de La Vega y hasta el momento las autoridades no han podido contactar a sus familiares. Decir que este señor también presenta los mismos síntomas. El señor Bernardo Antonio Camilo Rincón falleció anoche y todavía sus familiares no han podido ser contactados. También decir que las autoridades de este centro están investigando ya que esta muerte puede ser también a causa de la ingesta de bebidas adulteradas. Nosotros hace apenas unos minutos en este centro hospitalario llegó otra persona que hay que destacar que esa persona nos decía que tenía problema en la vista, que no veía bien a causa de ingerir también estas bebidas alcohólicas. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en la sala de emergencia de este hospital San Vicente. Está viviendo en la sala de emergencia de este centro hospitalario debido a los decesos de esta persona y los médicos hace unos minutos expresaban preocupación dado a que quizás más personas puedan seguir llegando a este centro a consecuencia de ingerir estas bebidas adulteradas. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Vladimir Paula. Bueno, hay que tomar una medida drástica con relación al tema del alcohol. Adelante, Yerian, para que continúe con el tema. Ya no me va a dar tiempo a concluirlo, así que lo voy a dejar para el lunes próximo para explicarlo de manera más detallada, pero sí hacerle un llamado al gobierno de la República Dominicana. Bueno, hemos advertido que se debe prohibir. Miren, hasta que esto se controle, hasta que esto se controle, hay que prohibir las bebidas alcohólicas en todo el país, lamentablemente, porque no tenemos control. Se nos está saliendo de la mano y por más que hablemos de decreto, que la entrada del metanol y lo que sea, no tenemos control. Así que hay que prohibir la venta de bebidas alcohólicas y que todo el mundo desmonte de sus anakeles, ¿qué se llama eso? De sus anakeles, la bebida alcohólica, que la pongan en caja para entonces luego ser supervisada una por una. Es la sugerencia que yo le puedo dar al Estado. Prohíban las bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas y a todo el que vende bebidas, por lo menos los licores todos cerrados, mientras tanto, y los colmados que quiten esa bebida de ahí, que la almacenen en cajas para entonces luego ser supervisada, para ver la calidad y entonces hasta que se pueda controlar la situación. Esto está fuera de control. Bueno, bien, señores. Gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy durante todo el transcurso de la semana. Hoy es 30, ya mañana es día primero. Felicidades a todos los trabajadores, incluyendo y especialmente a los de Telenor, porque mañana es día del trabajador. Pasen un magnífico fin de semana. Ya nos veremos el lunes en otro programa igual de mañana. Bye, bye.